Marisa Vicario, hace mucho tiempo que habló con mi hija. Sigue sin ser buenos tiempo para la familia Sánchez Vicario y cuanto menos para la matriarca del clan. Marisa Vicario Rubio. La madre de Arancha Sánchez Vicario ha tenido que afrontar un momento muy delicado lejos de ella y sus nietos y de la terrible situación que está atravesando su hija. Arancha se encuentra en un proceso de separación muy complicado del que están saliendo multitud de datos y cuestiones difíciles de resolver. Esto unido a la situación económica que le envuelve, ya que el banco de Luxemburgo le reclama la friolera de más de 7 millones de euros. De cualquier modo, parece ser que la deportista no está sola ya que sus hermanos y su madre enseguida han vuelto a unirse como cuando le decían vamos Arancha en la pista de tenis. A pesar de todo lo que vimos que ha aparecido sobre esta familia, años de no hablarse, platos y declaraciones de diferencias de gestiones económicas, una madre es una madre, y ahí está al lado de su hija como se ha podido saber. Coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento de Emilio Sánchez, su madre confesaba a los micros de esta redacción que mantenían contacto con ella, a pesar de la enemistad que mantuvieron en un pasado, ya hace mucho tiempo que hablo con mi hija. Y aunque se rumorea que ha viajado hasta Miami para estar al lado de su hija, la madre de la tenista no confirmaba que estuviera entre sus planes el pasado domingo. Además Marisa Vicario aceptaba que había pasado demasiado tiempo destacando que el pequeño Leo ya tiene 7 años. Aunque ante el futuro de sus nietos, Marisa no sabe si seguirán los pasos de su madre en el mundo del tenis. Gracias por ver. Suscríbete para más videos. Compártalo con tus amigos y familiares.